Hoy se fue el amor y quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas de amor, son cosas de verdad No debes entender, te voy a hacer pasar Si quieres amor, a mi sincero que soy yo Eso te quiero de verdad Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor Que mi amor ya está en mi corazón Son cosas de amor Ya no llores mucho a ti, no estás pensando en él Eres apenas una niña, te empiezas a aprender Por hoy se fue el amor y quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas de amor, son cosas de verdad No debes entender, te voy a hacer pasar Si quieres un amor, a mi sincero que soy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor Y niña, 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 niña No debes entender, te voy a hacer pasar Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor